El país nunca sale de un escándalo. Desde la administración pública ya nos tienen acostumbrados a producir escándalo sobre escándalo. Y a veces las noticias son tan deprimentes, tan desfachadas y tan vulgares que se convierten en normalidad. La gente dice popularmente que un escándalo tapa otro escándalo y que un caso tumba otro caso. Y parece que eso se ha convertido ya en algo común. El último gran escándalo que de momento sale del plantel de la comunicación es el arrendamiento de un local en la avenida Tiradentes de la oficina de Edesur a un dominicano, comerciante, negociante, que en calidad de dueño ha procedido a arrendar este inmueble. El escándalo estriba en que desde iniciando el año 2002, Edesur rentó por 300 mil dólares mensual. Escuchen bien, no es una invención ni es un error al pronunciar la cifra. 300 mil dólares, equivalente más o menos a 14 millones de pesos mensualmente como pago por el alquiler de un local para alojar las oficinas de Edesur en esa demarcación. Desde cualquier punto de vista administrativo, jurídico, ético y desde los bienes del Estado, eso es un atropello, una vergüenza y potencialmente un delito. Y la gente lee la información y puede pensar que se trata de otro hecho lastimoso, vergonzoso o impúdico. No. Lo más probable que ahí exista una tipología de carácter penal que se llama prevaricación, donde un funcionario público, prevaliéndose de su condición y de su rol, hace exactamente lo contrario a aquello que la ley manda, que es a defender el patrimonio público, el interés social y a representar con dignidad al pueblo en el Estado, tal cual ordenan nuestras leyes y la Constitución de la República. En pocas palabras, rentar por 300 mil dólares mensualmente un edificio para alojar una oficina pública es además una verdadera esquizofrenia administrativa. Porque con ese dinero usted puede proceder a hacer un préstamo, a comprar otro local y hacer mil tipos de transacciones o actividades donde los beneficios serían mucho mayores y el perjuicio mucho menor. De modo que pagar 300 mil dólares implica un negocio para alguien, un favor, favoritismo para alguno y de alguna manera un despojo contra el interés público. Eso no puede quedarse en una simple información. Ojalá y las autoridades competentes se motiven a investigar quién diablos se beneficia de este lastimoso negocio.